Muy buenas noches, ya estamos aquí en Sexo con Roberta, este espacio para platicar, para compartir temas y toda la información que tú quieres saber acerca de la sexualidad y que por supuesto tan amablemente nos compartes tus preguntas a través de nuestra dirección de correo electrónico, pregunta arroba robertamedina.com, por supuesto, a través de Facebook, recuerda, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta, esta comunidad que estamos creando de nueva cuenta para poder compartir información contigo, entonces simplemente busca Sexo con Roberta, da me gusta y comparte nuestra página con otras personas que seguramente también tienen el interés de aprender acerca de la sexualidad, que decir nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal robertamedina, donde puedes encontrar todos los programas que con mucho amor hemos hecho para ti y que podrías estar revisando, aprendiendo y por supuesto comentándonos, pero sobre todo, todos los días antes de dormir, siempre recuerda sintonizar porque aquí estaremos para platicar contigo, para darte alguna información y algunos tips. Roberta Medina, psicóloga, psicóloga y terapeuta sexual, con el placer de poder volver a coincidir después de todo este día de trabajo y de otras tantas cosas que a los seres humanos no suceden a lo largo de nuestro día, qué placer que hoy puedas estar de nueva cuenta en la cama, viéndonos y por supuesto aprendiendo y comunicándonos. Hoy, después de toda esta algarabía que hemos estado viviendo con las semanas, y bueno, realmente yo recuerdo que cuando estábamos terminando Navidad, recuerdo perfecto que el día 26 fui a las tiendas y justo por un lado estaban quitando las cosas del arbolito de Navidad y por el otro lado estaban poniendo los corazoncitos, ya sabes, ¿no? Entonces, por supuesto que de volada empecé que hay que las cositas para decorar mi consultorio y todo, y empiezo a darme cuenta como desde muchísimas semanas antes estamos inmersos en una historia del famoso 14 de febrero, este día de San Valentín, que muy probablemente para cuando estés, estás ahora sintonizándonos, pues bueno, 14 de febrero ha pasado, pero estoy segura que así seas soltera, casado, divorciada y cualquier otro, si es que hay más estados civiles permitidos o reconocidos, quizá sea mejor la palabra reconocidos, seguramente fuiste partícipe de toda esta historia, este, en la cual nos vemos envueltos cada vez que febrero llega a la mitad, y bueno, es que desde días antes por las calles podías observar personas vendiendo globos, muñecos, flores, chocolates, ¿no? Y esta parte donde se vuelve una, quizá, parte y necesidad de compartir a través de expresar tus sentimientos y tus emociones, a través de un artículo para con las otras personas, y bueno, cómo es que nosotros, de alguna manera, estamos siendo partícipes de ello, y muchas otras veces sufriéndolo, porque bueno, he de decir que a través de la maravillosa oportunidad que tengo de compartir mi espacio terapéutico, mi consultorio con pacientes que me otorgan la confianza para poder acompañarles en su vida, he visto cómo desde hace ya casi varias semanas, casi un mes, este ha sido un tema de consulta, desde quienes están preocupados porque no tienen pareja, porque quienes no sabían cómo iban a pasar el 14 de febrero, quienes estaban planeando la gran sorpresa para regalar algo a su pareja, quienes estaban planeando cómo poder hacer esta historia de declarársela a la pareja, y finalmente, quienes hasta incluso deciden dar el anillo de compromiso en este día, y entonces, ante todas estas incertidumbres de si sucederá, no será, le gustará, me va a decir algo, debo portarme como soltera, parecerá que es un día que muchas personas sufren. Hoy queremos dedicar este programa Sexo con Roberta, para poder decirte cómo no sufrir San Valentín y qué cosas puedes hacer que sean desde lo divertido hasta, por supuesto, lo placentero. Y es que hay una infinidad de cosas de las cuales se hablan, y bueno, hay algunas otras que parecen ya un elemento básico dentro de San Valentín, como lo decíamos, chocolates, flores y algunos monos de peluche. Para esto, para platicar un poco más acerca de este tema y de estas ideas que pueden ser interesantes para ti, pues bueno, tenemos a una amiga de aquí, de Sexo con Roberta, quien siempre es un placer compartir el programa, y bueno, hoy nos ha vuelto a acompañar, y bueno, ella es nuestra amiga Lorena, quien es, por supuesto, ya la reconoce, y bueno, quien forma parte también de nuestro promocional de Sexo con Roberta. Entonces, hoy tenemos el placer de volver a compartir aquí el estudio con Lorena. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Lorena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Sí, gracias por invitarme otra vez de nuevo. Lorena, y bueno, pues el 14 de febrero fue la conmemoración, ¿no?, este viernes del Día de los Enamorados, pero sabemos nosotros que el 13 de febrero también se conmemoran varias cosas, y no solamente es el Día de la Radio o el Día del Condón, como sabemos que se estuvo promocionando, sino, bueno, haciendo una pausa con lo del Día del Condón, fíjate que me llamó mucho la atención darme cuenta que dicen que las compañías de condones el día en las primeras dos semanas de febrero son cuando registran más ventas, ¿no? Y por supuesto, como una consecuencia lógica, en marzo es cuando se venden más pruebas para embarazo. Sin embargo, aparte de ser el Día del Condón, es el Día de los Infieles o el Día de los Solteros. El 13 de febrero es un día también para celebrar estas otras formas de amor y de expresión. Qué interesante, ¿no? Sí, fíjate, y se me hace muy padre eso, lo de la, o sea, cómo se envuelve todo, ¿no? Tanto como los condones, como el Día del Amor, pues es que tiene que ser el Día de los Infieles, el 13, porque así ya llegas el 14 con algo muy rico, muy bonito, ¿no?, para la pareja. Fíjate que hablando de esa comparatividad, es el día porque entonces ellos ya tienen la seguridad de que no los van a cachar, ¿no? O sea, tratar de celebrar el 14 de febrero podría ser más peligroso y, bueno, quién sabe, para algunos hombres también más catastrófico, ¿no?, imagínate, pues, aventarse varios rounds en un mismo día, ¿no?, y estos rounds básicamente de rounds en la cama. Entonces, bueno, por eso celebran el 13 de febrero, un día antes de celebrar con su pareja. Y la otra parte interesante es la cuestión de los regalos. Mira, platican, según estadísticas, que los hombres infieles les regalan a sus parejas joyas, lencerías, perfumes y, obviamente, noches de pasión en hoteles lujosos. Y a las esposas los regalos más frecuentes son flores, chocolates, objetos para el hogar y salidas al cine. Por lo que se encontró en este estudio que los hombres gastan 34% más en las amantes que en las esposas. ¿Cómo ves? Pues, me siento bien, fíjate, porque mi novio no me ha regalado nada de eso. Eso me hace sentir mejor. Es como, yo me imagino que también tiene que ver algo como de culpa, ¿no?, así como que, bueno, pero ¿con quién gastan? ¿Con las amantes? Sí, sí, sí. Pues, claro. Es que es más caro regalar una joya que una licuadora, ¿no? O sea, digo. Pues, sí, pero pues es porque, o sea, no es nada seguro, no es con la persona con la que está viviendo, ¿no? Entonces, tienes que estar quedando bien siempre ahí, ¿no? Sí, claro. Y, bueno, es que esa es otra parte interesante, ¿no? Cómo damos a veces ya por sentado y por seguro ese tipo de situaciones donde pareciera que porque ya estoy casado o casada con ella, entonces no tendría por qué preocuparme de estar alimentando la relación y nos esforzamos mucho en ese tipo de tener detalles como llamadas, mensajes, flores, con quien de alguna manera sentimos que todavía tenemos que estar complaciendo sin considerar que un ejercicio diario, cotidiano y necesario en una relación de pareja es trabajar por la satisfacción de la pareja. Sí, aparte yo creo que cuando una relación está así ya estable, siento que es mucho más frágil, ¿no? Por todo el tiempo que han pasado juntos y es más rápido de quebrarse que una relación donde ya no están viviendo juntos, donde es una relación donde apenas se están conociendo y todo eso. Fíjate que esta parte me parece interesante cuando la planteas es como frágil porque efectivamente es como si estuviera más debilitada. Siento que cuando empieza una relación de pareja, igual los dos tienen como estas ganas, esta necesidad, esta curiosidad y entonces cada uno de los dos va aportando. Conforme se va dando la relación, hay momentos en los que uno o el otro llega a cometer ciertos, no sé, errores o intransigencias dentro de la relación y empieza a estar más resentida una de las dos partes. Y ahí es cuando empieza a debilitarse más el sostén, ¿no? O sea, es como parece que a una persona le toca hacer más que a la otra y entonces hay quienes llegan a encontrar esto como profundamente cansado y al paso del tiempo de una persona hacer mucho y otra persona no hacer mucho, llega un momento en el que, como luego dicen, ¿no? La gota que derramó el vaso que de alguna forma hace que todo lo demás que en algún momento no se fue diciendo, no fue siendo explícito, aquel detalle que me quedé como, híjole, ¿cómo no? Le hubiera comprado tal cosa, hubiera hecho tal. Toman entonces la fuerza de, híjole, no me di cuenta a qué horas pasó todo esto, siendo que diariamente lo estamos construyendo. Sí, y casi siempre se van estas relaciones, pero por cosas así muy, ¿qué dices? O sea, va a echar 20 años de relación o dos años o lo que sea, pero nada más fue por una tontería. Pero realmente para la pareja no fue una tontería, fue algo muy fuerte que venía con mucho background atrás. Y esta parte de todo lo que nosotros llevamos atrás y por delante de la relación de pareja, me parece importante empezar a considerar qué cosas son como necesarias, estar atentos y una de estas, por supuesto, nosotros sabemos que un elemento muy, muy, muy importante de una relación de pareja tiene que ver con el erotismo. Entonces, ¿cuántas veces nos damos, si nosotros nos damos la oportunidad de recordar y de pensar cuando estabas en ese proceso de noviazgo, por supuesto que dedicabas mucho tiempo a este encuentro, ¿no? Cuando todavía tienes que ir, salir, encontrar un hotel, dedicar el tiempo para, no sé, rasurarte a veces, incluso encontrar el dinero, encontrar el lugar para ir a hacerlo. Y ya cuando lo tomas por sentado, que nada más es así como a lo mejor voltear y despertar a la persona a un lado, dejas de darle esa como magia a las cosas y entonces se convierte en algo extremadamente mecánico y que este tipo de celebraciones bien vale la pena utilizarlas como pretexto para decir, ahora sí me voy a aplicar, aunque sea cinco veces al año, ¿no? El cumpleaños, el aniversario de San Valentín, pero que realmente haya un compromiso de expresar algo a tu pareja. Y salir de la cotidiana, de lo cotidiano, ¿no? Sobre todo porque, imagínate, como dices, o sea, tienes ahí a tu pareja y es como casi siempre a la hora que tú quieres o lo que sea, ¿no? Entonces salir y buscar un lugar que no te vayan a cachar o hacer como todo un ritual, ¿no? Pero algo diferente. O también lo puedes hacer ahí mismo en tu casa, pero a lo mejor con otra ambientación. Y, bueno, finalmente es el tiempo, el detalle y la creatividad. Siempre lo hemos dicho, lo más importante en la vida, pero sobre todo en el placer, es la creatividad. No ver solamente lo obvio y lo evidente, sino construir un poquito más allá. Regresamos después de esta pausa comercial con algunas ideas que pueden serte de utilidad. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí de regreso en Sexo con Roberta. Bueno, platicando un poquito acerca de estos tips que te pueden servir, ¿sabes? Me llama mucho la atención. Otro dato que no quiero dejar de mencionar es cuánto se gastó en joyas, bueno, según estadísticas, este 14 de febrero. Se esperaba que la derrama económica en joyas fuera de 3.5 billones de dólares. Y dentro de estas compras, más del 17% de las personas no lo planearon, lo compraron ese día. Y bueno, sabemos de muchas historias. De hecho, me acabo de enterar que mis papás, mi papá le dio el anillo de compromiso a mi mamá en un 14 de febrero. Entonces, esta es una fecha que también se utiliza para estas macroexpresiones amorosas y esta como oportunidad de dar esos mensajes memorables para lo largo de la vida. Sí, y aparte, fíjate que quedan no solo grabadas como en ti, claro que va a ser un día muy especial, pero es como algo muy memorable, ¿no? Porque, o sea, ese día me dieron a mí el anillo, pero no nomás lo festejo yo, sino que todo mundo también anda alborotado con los corazones y San Valentín y todas esas cosas. Y fíjate que es en serio esto de todos los de San Valentín. Por cierto, hablando de esto, quiero agradecer a Moca Cosméticos, quienes hicieron el maquillaje que ustedes ven es cortesía de Moca Cosméticos. Bueno, yo te sugiero y te recomiendo que vayas con ellos. La verdad es que sus productos minerales ofrecen una experiencia para el rostro totalmente diferente. Acude con ellos, Moca Cosméticos. Búscalos en Facebook como Moca Cosméticos y también busca en mi perfil. Ahí podrás encontrar una súper promoción que tuvieron para el 14 de febrero. Ellos ofrecen clases de maquillaje. Entonces, con el costo de las clases, también incluyen a veces material, pero sobre todo, si quieres maquillarte, lo que me encanta de ellos es pagas el costo del material y el maquillaje es gratuito. Entonces, busca Moca Cosméticos que seguramente tendrás una grata experiencia. Y hablando un poquito más acerca de cómo es que hay tantos corazones y demás, algo que también está en casi todas las tiendas cuando pones atención a lo que tiene que ver con San Valentín es lencería. Pareciera que los colores de predilección son rojo, rosa, negro y el encaje por cualquier lado. O sea, no tenemos que dejar de lado considerar que el aspecto visual y no solo del maquillaje y de tu cabello siempre es importante para un encuentro erótico. Sí, porque de la vista nace el amor y más en ese momento. Luego, imagínate que siempre estás viendo así a tu pareja con sus matapaciones. Entonces, el día que se pone algo de lencería o un encajito diferente, pues más ganas te dan. Fíjate que hablando de sus matapaciones, quiero volver a decir una vez más que por favor los hombres tengan cuidado en que sus pantaletas, no, no son pantaletas, sus calzones, sus truzas, no estén rotas. He escuchado mucho en la consulta que se quejan de que porque tienen hoyitos o porque están sucias. Y también las mujeres, de repente piensas que nadie te va a ver y se te ocurre ponerte algo medio escocidón. Entonces, bueno, tú siempre piensa que no sabes en qué momento puede ser el más importante y más que estar sexy para alguien más, empieza a sentirte sexy para ti mismo o para ti misma, que eso va a ser algo elemental. Y eso es elemental en muchas de las cosas. Por ejemplo, cualquiera podríamos dar un regalo de un baile, no un strip dance como cualquiera, pero mucho tiene que ver la actitud. Si tú no estás contenta con tu propio cuerpo o tú como hombre sientes que bailas como tabla, pues entonces eso va a ser más complicado el encuentro. Puedes bailar como tabla y no tener el cuerpo de Beyoncé, pero de todas maneras puede ser extremadamente sexy para tu pareja. Sí, y fíjate que eso de lo que dices de la ropa interior combinada, eso es como elemental. Yo siempre cuando me ponía ropa interior dejé de usarla porque no me gusta, porque no tenía cómo combinarla. Pero es bien importante. Y yo pensaba, si tengo un accidente, los de la Cruz Roja, o sea, me van a ver que estoy descombinada. Entonces, era como para las otras personas, no para los de la Cruz Roja me la ponía, pero me la ponía para otras personas también para que se vea algo bonito. Y esa parte donde puede ser que alguien te vea, digo, yo no quiero platicarles, pero en la semana tuve un accidente donde se descoció el pantalón, ¿no? Entonces, eso puede ser muy divertido porque, o sea, a veces no es que realmente quieras enseñar la ropa interior a alguien con una connotación erotizante, no, pero a veces hay accidentes. Entonces, digo, el que sea, el que esté debajo de una capa de ropa no significa que tenga que ser algo totalmente olvidado o del que no puedas tener cuidado. Entonces, esa es una parte. Fíjate que una sugerencia interesante que también encontré dice, bueno, ¿por qué no se unen? Y en esta celebración quizá haya quien haga un compromiso como un anillo, algo así discreto como este, como detrás de un anillo, pero hay quienes puedan entonces hacer una lista de compromisos, como, oye, ¿a ti qué te gustaría que sucediera a lo largo del año? ¿Pueden ser compromisos desde algo más tradicional como la relación de pareja? Yo sugiero que eso los dejen al principio del año, pero como una lista de propósitos sexys, ¿no? Así como, a ver, ¿cuántas posiciones vamos a aprender? Vamos a lograr, a encontrar la forma de lograr más orgasmos, vamos a utilizar tantos juguetes, vamos a hacer tales viajes sexuales, porque claro que hay ciertos destinos muy interesantes que puedes visitar y que sería un buen regalo de San Valentín que dure todo el año. Sí, también sabes que se me hace muy padre hay unos cupones, ¿no? Que ya vienen y es así como el cupón y te vale una posición o te vale eso. Eso también se me hace así como muy padre y es como algo rico que puedes regalar ahora este 14, ¿no? Pero los podías hacer tú más personalizado, ¿no? Ya con los gustos de la pareja. Y esa es la parte interesante, es darle a la otra persona la oportunidad y el juego de que no sabes cuándo lo va a cobrar. Entonces, esto puede ser un juego interesante en el que los dos estén participando de esta seducción. O sea, finalmente ya tiene tu permiso, ¿no? Entonces, bueno, ver la manera también de cobrar su chequecito puede ser algo bastante interesante. Sí, nada más que hay que saber cuándo cobrar. No lo vamos a cobrar en el velorio de la abuela o algo así, ¿no? ¿Sabes qué se ve súper interesante? El día que se va a hacer encabronada conmigo, ¿no? Es que, toma, tengo un vale para una mamada, ¿no? O sea, eso puede ser una doble mamada, ¿no? Entonces, bueno, ten precaución ante ese tipo de cosas. Pero también pudiera, ¿sabes? También pudiera ser un buen elemento, si sabes usarlo, hay quienes les gusta mucho el sexo como reconciliación. ¿Has oído de esto? Sí, 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 mucho. Podría ser una buena estrategia, ¿no? Entonces, pero también tienes que tener una forma, porque también si tú vas así con el de, ah, me lo estuviste haciendo, toma, ¿no? Porque fíjate que me tienes que hacer esto, no creo que te funcione mucho. La mayoría de las parejas, la mayoría de las parejas hacen eso, ¿no? A veces hasta hacen enojar a la novia o a tu pareja nada más para llegar a ese momento, ¿no? Dices, ay, es que el sexo a lo mejor a veces está mejor cuando es una reconciliación a que cuando es lo cotidiano, ¿no? Cuando es cualquier otro día. Fíjate que he escuchado de personas que me dicen que les gusta mucho porque es más pasional, es como más arrebatado, ya sabes, es como más fuerza, más intenso. Y hay otras personas que me hablan mucho acerca de que es cuando realmente me doy cuenta que sí quiere estar conmigo. Una cosa es que me lo diga con las palabras y la otra cosa es que veo cómo me toman, ¿no? Digo, hay muchas implicaciones en ese sentido porque también he escuchado a otras personas que lo hacen así como para que toma, ahora te va la mía, ¿no? Entonces, finalmente, la parte interesante es cómo en pareja pueden llegar a desarrollar estos tipos de comunicación. Y la otra es, bueno, date la oportunidad. O sea, algo bien importante es, finalmente nosotros cuando suceden las cosas podemos llevarlas a tal magnitud de decir, ¿sabes qué? Es que ya no quiero saber nada de ti, bórrate del mapa sin considerar que, bueno, te puedes enojar con esa forma de hablar, con esa decisión que tomó, pero finalmente tu pareja, que es la persona con la que duermes y despiertas, bien podrías de cualquier manera disfrutarla. Sí, y si te fijas ya las relaciones ya, la mayoría no están basadas en la sexualidad. O sea, ya cuando estás viviendo ya con tu pareja, ya no, ya hay otras cosas más importantes que la sexualidad. Claro que es algo muy importante en una relación, pero deja de ser lo elemental y no se basa en eso. Porque puedes estar muy enojado, pero dices, bueno, hay que tener relaciones sexuales, está bien, esto es muy aparte, ¿no? O sea, nos tocaba, era viernes, nos tocaba, estés o no estés enojada, ¿no? Y fíjate que aparte de que nos tocaba, o sea, bueno, como por qué no después de tanto estrés del día del trabajo y aparte nos peleamos, pues bueno, o sea, sirve para relajarse. Porque eso es cierto, o sea, hay una respuesta física que hace que tu cuerpo esté más relajado después del orgasmo. Y por ejemplo, a los hombres y algunas mujeres también nos ayuda a dormir de maravilla, ¿no? Entonces, bueno, es una deliciosa forma de arrullarse. Y de dormir calientito y así. Conocí a alguien que también me decía que era una maravillosa forma de despertarse, ¿no? Porque había quien le ponía así como súper energía y le ponía bien hyper, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las partes que tenemos que considerar. Finalmente estamos en pareja para muchas cosas. Entonces, puede ser que en este momento no nos esté funcionando lo económico, que ese sea un tema, un problema a discutir, pero ¿por qué negarnos otras posibilidades de divertirnos y de darnos bienestar como pareja? O sea, sé que puede sonarte y habrá quienes en este momento lo están escuchando y digan, no, no, yo sí me enojo, no puedo. Pero bueno, o sea, podrías darte la oportunidad de ver qué se siente. Yo te puedo asegurar que a lo mejor se te potencializa el enojo o en alguna otra vez dices, bueno, pues ¿por qué no? Mira, sí se puede. A lo mejor enojada hasta agarras ideas y posiciones diferentes que no se te habían ocurrido cuando estabas bien enamorada, ¿no? Cuando andas de buenas. O sabes qué, ya no te importan ciertas cosas. No sé si a ti te pasa, pero a mí es algo que me pasa. A mí es algo que me pasa, ¿no? Si yo me enojaba con mi pareja, o sea, si me enojo con mi novio o con quien esté saliendo y ese día salgo, traigo un pegue, pero brutal, ¿eh? O sea, arraso con el lugar, o sea, súper, ¿no? Igual y puedo salir así cuando ando bien con mi pareja y todo, ¿no? Con mi novio. Salgo del antro y como que igual a veces las personas no te ponen tanta atención. Entonces yo me pregunto, a ver, o no me ponen más atención o me ponen más atención o es que yo quizá te das la oportunidad de, ¿no? Entonces, en ese momento, a lo mejor antes eras muy sutil y ahorita no te importa pagar una buena mordida del coraje que le traes y en una de esas descubres que a los dos les gustan las mordidas. Sí, se te sube el sex appeal, ¿no? O se te baja la moralidad, pero no importa, el punto está en que tú lo disfrutes y, bueno, claro, sin buscar agredir a la otra persona que eso en ningún momento es válido, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que podrías ir practicando y, por supuesto, que están los clichés, aquellos que siempre van a funcionar, como lo hemos dicho, alguna tarjeta de San Valentín, algún poema. Hay otros detalles bien interesantes. En la semana estuve viendo aquí en la ciudad de Tijuana una cartelera grandísima que le mandaron hacer a una chica donde le decían, Erika, te amo, muchas gracias por el primer año de vida. Quizá no tengas el dinero para hacer esa gran cartulina o esa lona, ¿no? Era una, este, vaya publicitaria, pero, bueno, a lo mejor puedes agarrar una sábana, hacer una tarjeta, ponerle algunas palabras en el periódico, alguno de ese tipo de cosas que para muchas mujeres puede ser el perfecto y mejor regalo amoroso, aunque creo que para Lorena no. No, porque, o sea, no, tampoco es como que pongan apellidos, o sea, si mi novio va a ir con una sábana y pone así, Lorena, te quiero, te amo, y todo, digo, qué vergüenza, ¿no? O sea, no le alcanzó, o sea, mejor me hubiera regalado otra cosa, una paleta hubiera estado mejor, ¿no? O sea, es la intención. Nada más, sí les pido que no pongan apellidos, o sea, nada más pongan así, como esta Erika, pues, qué bueno, le fue bien. Fíjate, te digo, es que aquí, la verdad es que es tan complicado entender a las mujeres, tenemos dos mujeres en el programa y una dice que no, y la verdad es que yo caería derretida, y yo creo que digo que sí ante un tipo de expresión de esa forma. Finalmente, adivina, búscale e inténtale, porque seguramente lo más divertido va a ser encontrar qué es lo que le gusta a tu pareja. Regresamos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos, 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí de regreso desde Exo con Roberto y bueno, es que seguimos durante el corte comercial en la discusión de si los peluches tiene sentido que los regalen, si guardan polvo, si, es cierto, recuerdo también que en algún momento llegué a ver una cartelera que tenía fotografías de los viajes que hicieron juntos, bueno, eso ya tiene mucho que ver con la comunicación que tengan en pareja y también, bueno, es que no a todo mundo puedes obligar a que le gusten las cosas, entonces, yo sí sugiero que al menos lo trates una vez, y en función de eso veas la respuesta o que sirva como una oportunidad para conversar y platicar y conocerse, pero a ver Lorena, ni una vez. No, es que no. Para mí lo ideal es de que le preguntes un día, por ejemplo, pregúntale un 27 de noviembre, ¿no? Oye, ¿te gustaría que este ver tu foto en una cartulina o algo así? Porque, o sea, imagínate, tú vas con toda la ilusión del mundo y no le gusta o un peluche. Los peluches para mí en lo particular son una caca muy grande que te regalan. ¿Por qué? Por varios factores. Guardan polvo pero como si no hubiera Dios, ¿no? Y aparte, yo soy alérgica al polvo, ¿no? Luego, yo ya vivo con mi novio, pero si no viviera con él y él llega con un osote, ¿no? y dice, ay, mira qué suave, ¿no? Cuando nos vayamos a vivir juntos, me lo voy a llevar. O sea, y va, o sea, en vez de tener microondas, vamos a tener, o sea, un oso de peluche que no nos va a servir de nada. O sea, con ácaros, polvo y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, son como cosas que tenemos que ver también como cuando tú vas también muy ilusionado por la vida y que le regalas, ay, dices, un perrito, este perrito está precioso, haga con el perro. Sí, sí, no, ese regalo estoy de acuerdo contigo, no, no, ese regalo a mí sí me parece como una partida de cabeza. Sí, o sea, te está regalando una responsabilidad y gastos de dinero, ¿no? O sea, no, sí tenemos como que preguntar antes. Fíjate que lo de la mascota sí coincido contigo, que bueno, ten cuidado en que tus regalos no tengan una consecuencia a largo plazo, por Dios, O sea, no la voy a también a ser un hijo y de repente le digas estoy embarazada, ¿no? Pero, o sea, la otra parte, fíjate que es esa parte interesante, yo por eso me encanta compartir mi programa con invitados, porque yo en lo particular yo sí tengo todavía este rollo romántico de que me sorprendan. Entonces, digo, es un arma de dos filos, porque entiendo perfecto lo que tú dices, o sea, la persona puede venir con una perfecta ilusión de esperar que yo brinque y salte y a lo mejor yo no brinco y salto. Entonces, yo digo, bueno, o sea, considera lo siguiente, si la persona se tomó el tiempo y la oportunidad de prepararte una sorpresa, lo menos que podemos hacer a un Juan que no nos guste es agradecerle y celebrar y hacer lo posible por enfocarte en que eso fue una máxima sorpresa. pero no sé, o sea, a mí sí me genera conflicto esto de te voy a preguntar, ¿no? O sea, a mí sí me genera conflicto de te voy a comprar algo y dime cuál quieres, desde, por ejemplo, el anillo de compromiso, o sea, que no haya un esfuerzo de generar una creatividad de una forma original de entregártelo que sea solamente el toma y está. A mí en lo personal, a mí en lo personal y lo acepto como Roberta Medina, no como la sexóloga, lo acepto como Roberta Medina. a mí sí me baja el ánimo, o sea, que digo yo, oye, o sea, como, no me importa de qué forma, pero que sí se note que hubo un intento por, pero bueno, esa es mi forma de ser, hay mujeres como Lorena, hay mujeres como yo, pues tú ve cuál te tocó, ¿no? O sea, qué tipo de mujer tienes. o sea, eso también es lindo, o sea, a mí sí me gustaría que me preguntara, porque a final de cuentas el diamante lo voy a traer yo, ¿no? Entonces, haz tu circo, sí, dámelo como, tú quieras, pero, o sea, dame algo que me va a gustar, porque no me des algo que te voy a arrumbar, ¿no? O que te voy a regresar, ¿no? También lo he vivido, pero el punto está, pregúntame, yo te voy a decir una gama entre cinco o diez, ¿no? Sí, darle una pista, pero esta parte, o sea, donde ya todo tiene que ser tan estrictamente decirte cuál, dónde, de qué talla y en qué lugar, no sé, ¿no? a mí como que todavía me genera un cierto, me parece que le falta romanticismo, pero bueno, eso es cierto, hay que dar una cierta gama de ideas y de, como opciones, y ya decidir y echarle como el ingrediente extra de buscar cómo es que se debe hacer, pero bueno, no tenemos que dejar de un lado estas preguntas que nos haces tanto el favor de podernos compartir a través de pregunta arroba robertamedina punto com de nuestro Facebook, búscanos, recuerda, como sexo con Roberta y por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. La primera de hoy dice, es una mujer, hola, tengo una gran duda, por favor, necesito ayuda. Hace dos días mi novio y yo tuvimos rozamiento de genitales sin penetración, él no eyaculó, pero he escuchado que el presemen tiene espermas y yo como tres o cuatro días antes comencé a tomar anticonceptivos y quiero saber si existe la probabilidad de que esté embarazada, no sé qué hacer, gracias. Bueno, este, la posibilidad existe en el sentido de que el líquido preeyaculatorio sí contiene espermatozoides, no sabría decirte en qué proporción, o sea, el hecho, no sabría decirte en qué proporción estés en riesgo de que sabemos que contiene espermatozoides, lo es, no en una misma cantidad que cuando ya es la eyaculación, sin embargo, hay varios condicionantes, o sea, qué tanta lubricación había, a veces la misma lubricación hace y aprovecha y sirve como una vía para que puedan llegar los espermatozoides. Mira, te puedo decir que la verdad es que entre los millones y millones y millones y millones y millones que salen, solamente se ocupa uno para embarazarte y si tuviste esta situación de que es poco común, sí, que son bajas las probabilidades porque no fue una eyaculación y no fue dentro de la vagina, también. Finalmente, lo que quiero decirte es, no sé qué tantas posibilidades, a ciencia cierta, tengas de embarazo, lo que sí me queda muy claro es que no tienes protección alguna contra las infecciones de transmisión sexual y esa es una situación que aunque puedas no verla hoy, puedes tener consecuencias mañana, entonces, esa parte sí sería interesante que la evalúes y bueno, las pastillas sabemos que pueden tardar mucho más de tres o cuatro días para que puedan ofrecerte resultados, son bajas las posibilidades, sin embargo, recuerda, las infecciones de transmisión sexual, sí es importante prevenirse al respecto. Un hombre pregunta, ¿encontrar el punto G es diferente en todas las mujeres o por qué con algunas sí he podido y con otras no? Pues bueno, básicamente porque algunas han estado más excitadas que otras, recuerda que para encontrar el punto G es importante que la mujer esté excitada puesto que el tejido se hincha, se inflama, es más fácil que lo puedas percibir porque bueno, está con la sangre, tiene vasocongestión y entonces es más sencillo de identificarse al tacto, lo que siempre recomiendo es empieza la exploración en orden, o sea, ya sé que empiezas desde arriba hacia abajo, así, de manera tal en que puedas ir sabiendo en qué parte ya buscaste y si está o no está, pero mucho depende del grado de excitación de la mujer y también la otra parte es son de tamaños distintos, así como tenemos las mamas diferentes, por supuesto, también el punto G, la nariz y los ojos. ¿Por qué a los hombres les gusta ver pornografía? Eso lo pregunta a una mujer, Laura, ya tuvimos un programa de pornografía. Sí, porque los hombres son muy lindos y románticos, por eso, esa es mi respuesta. No, a los hombres, tanto a los hombres, bueno, es más común que un hombre vaya a ver pornografía a que una mujer la mire, pero es el gusto como nosotros, de que, ¿por qué a las mujeres les gusta ir de compras? no es algo tan necesario de hombres ni tan exento de las mujeres, ¿no? Pero les gusta porque de ahí también aprenden, han aprendido, o sea, de las primeras relaciones sexuales de seguro, antes tuvieron pornografía, no digo que todos los hombres, pero sí muchos lo han visto. Y a veces es porque aprenden y otras tantas es porque, recuerda que los hombres tienden a ser más visuales y entonces esto les es excitante. La otra parte es porque es muy fácil del acceso, o sea, a veces una parte por la cual los hombres prefieren la masturbación y en material sexualmente explícito es porque no hay que pasar tanto protocolo como para tener un encuentro erótico con una mujer y otras veces es porque, pues bueno, les gusta la diversidad y es una forma de acercarse. Entiendo perfectamente que como mujer pueda ser un tema difícil de aceptar, a veces la pregunta directa es si no estoy siendo yo lo suficiente o si no le gusta como yo soy, sin embargo te puedo decir que muchos dicen que eso no tiene nada que ver con la pareja, que a veces es simplemente como me puede fascinar la nieve de fresa y de repente se me ocurre probar alguno a otra, hay para quienes sí, finalmente creo que mucho tiene que ver con el tiempo que a este se dedique y si algún momento la pornografía, la prefieren por sobre la pareja, entonces sí hablamos de un problema, si no puede ser cuestiones de gusto o de costumbre, como ya lo decía Lorena. Una pregunta de una mujer, hola, mi pareja tiene tres meses que no quiere tener relaciones sexuales conmigo, ¿esto es normal? Además, las ocasiones cuando sí teníamos relaciones, él eyaculaba muy rápido, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, muchas veces los hombres cuando tienen una disfunción sexual como disfunción eréctil o eyaculación precoz tienden a generar procesos muy fuertes de ansiedad y entonces lo que mejor prefieren hacer es evitar el encuentro erótico para no llegar a tener un problema. Pudiera ser el caso de tu pareja y entonces la primera solución que se me ocurre decirte es busquen un terapeuta sexual y hago la aclaración, terapeuta sexual, no sexólogo, que pueda intervenir con él para que la eyaculación precoz desaparezca. Muy posiblemente cuando él sienta ya tener el control sobre esta situación pueda estar más dispuesto a tener un encuentro erótico porque puede ser que tenga menos estrés o temor a poder volver a fallar. Ese es un tema que les afecta mucho entonces mi sugerencia es buscar atención para que la eyaculación precoz desaparezca y bueno, quizá la otra parte pudiera ser empezar a tener un contacto físico haciéndole saber que la intención no es tener un encuentro erótico de penetración y eso puede ir haciendo que recobre la confianza y que se permita más el erotismo porque bueno, no tenemos por qué pensar que únicamente con el coito vamos a tener placer. Sin embargo, si buscas a un terapeuta sexual te sugiero que bueno, se acerquen con alguien que pueda ayudarles en ese tema y por supuesto te recuerdo nuestro teléfono 681-1993 regresamos después de esta pausa comercial con nuestras secciones ya volvemos Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y ya estamos aquí en Sexo con Roberta muchas gracias por estar aquí con nosotros bueno ya pronto es hora de dormir y quiero platicarte antes de esta nota curiosa que por supuesto nos encanta compartir las cosas que están sucediendo de sexualidad en el mundo te pedimos que colabores con nosotros búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y compártenos la información que te parezca interesante que estemos platicando aquí en nuestro programa esto sucede en Japón en Japón hay un sujetador inteligente que monitorea el ritmo cardíaco y entonces se va a abrir únicamente con aquella persona con la que sientas amor fíjate nada más o sea monitorea el pulso cardíaco manda la información a través de Bluetooth a una aplicación de teléfono de un smartphone y en caso de que las pulsaciones sean muy elevadas la ropa interior se va a abrir para dar paso a un momento que bueno se espera que sea único este ropa interior por supuesto que ya recibió bastantes críticas porque dice bueno imagínate que estás en una cita de trabajo y entonces tu corazón está a todo ya sabes a toda pulsación y de repente brinca el brasier dejando telas así expuestas que bueno obviamente vas a tener ropa entonces pero va a estar como medio incómodo entonces evidentemente pensando que vivimos en una sociedad machista pues muy probablemente te den el trabajo pero bueno quién sabe a qué otras cosas te puedas exponer y entonces si tú estás cansada de tener encuentros sexuales con personas que no sepas si realmente amas o no haya una forma de evadirte a otros encuentros sexuales pues bueno el brasier va a tomar la decisión por ti y solo se abrirá con aquella persona con la que puedas realmente hacer el amor ¿cómo ves este brasier? fíjate que este es un arma de doble filo porque si vas con tu pareja y se te abre o sea no lo puedes decir tengo taquicardia ¿no? o sea estoy enferma ¿no? entonces pero está divertido pero también o sea yo me pongo a pensar porque ya había visto esta nota entonces me pongo a pensar imagínate yo me cambio así y cada que veo a mi novio o sea mejor no me pongo ¿no? o sea pues vivimos juntos o sea ¿cuál sería la cura de traer eso? pero si está padre o sea se me hace como divertido porque no sabes así como en qué momento se va a abrir ¿no? fíjate que la otra parte cuando yo lo que yo pensé cuando tú dijiste que era un arma de dos filos pensé lo contrario pues imagínate que estoy con mi pareja y ya no quiero ¿sabes? o sea todas esas parejas que están por los hijos porque no quieren pagar doble hipoteca lo que sea ¿no? entonces como imagínate que tú traes el brasier y se te acerca él y te besa y tú así ¿no? con el brasier cerrado ¿sabes cómo? imagínate acto seguido hay un conflicto matrimonial ¿no? es la batería no perdón fue la pila es que lo mojé siempre es para mí un placer y es tan divertido compartir mi vida con Lorena ya lo ven porque tenemos otra que puede ser una posición muy divertida y esta es la posición de la semana la posición de la semana se llama el clip el hombre se acuesta boca arriba ella se sube arriba de él y se penetra con las piernas a los lados de él y con las manos apoyados por atrás de la rodilla ella se talla y cambia el ritmo y el ángulo de penetración al balancear la cadera al frente y atrás y él puede estimular manualmente el clítoris de ella quizá si alcanza también las nalgas aunque es probable que le queden un poco lejos dentro de las ventajas es que hay un buen contacto visual él descansa su peso y el de ella en todo su cuerpo en la espalda y en la cadera ella controla el ritmo y nivel de penetración también al lanzarse hacia atrás va a cambiar el ángulo del pene de él y entonces será más fácil que pueda hacer contacto con el punto G de ella él puede estimular el clítoris digitalmente y eso por supuesto ya sabemos que es muy placentero para la gran mayoría de las mujeres la desventaja es que pues ella pudiera resentir mucho la presión en las piernas en especial en las corvas y atrás de la rodilla al estar muy flexionadas sus piernas podría también sentir cierta tensión en los músculos de la espalda al estar encorvando la espalda hacia atrás o lanzándola hacia atrás y él va a tener una movilidad muy muy limitada pero bueno es una buena posición que puede ser bastante bastante gráfica para todos aquellos hombres que gusten de poder observar todo el cuerpo de la mujer entonces aparte es sencilla y aunque pueda ser cansado para ti entonces te sugiero que al menos le hagas un breve poco o un poco de tiempo para que puedas experimentar esta sensación ¿qué te parece? bien y para lo que decías de las piernas si abres más las piernas o sea la mujer si las abre un poco más es menos se siente un poco menos en las rodillas en tus tus corvas y los hombres si ponen las piernas más duras porque también es muy probable que lo puedas lastimar porque pues la rodilla es muy muy frágil entonces si ponen las piernas un poco más duras es mejor y ya te puedes ir hasta los tobillos si tú quieres y sobre todo si te da la elasticidad también tenemos la tarea el juguete el juguete vamos primero con el juguete de la semana el juguete de la semana es algo que tú mismo vas a poder hacer o tú misma y bueno es que ya sabes que estamos retomando estos juguetes que por supuesto puedes encontrar en casa o puedes crear todos estos juguetes sexuales domésticos cualquiera tenemos una computadora o acceso a una computadora si tú vas al programa del editor de texto más tradicional y buscas nuevo formato vas a encontrar un formato que son justo de cupones o de cheques entonces lo que vas a hacer es diseñar tu propia cuponera sexual pondrás cada uno de esas cosas que sabes que tu pareja puede enloquecer quizá puedes decorarlo un poquito más con alguna imagen sexy que tal que quieras hacerlo personalizado y algunas de las imágenes que ustedes se han podido tomar todo esto puede ser elementos importantes y poder hacer esto divertido personalizado esta cuponera que entonces podrás ir preparando para hacerla como regalo a tu pareja claro que al momento de regalarla que mejor que la puedas acompañar con una cena romántica y por supuesto empezar a cambiar recuerda en la portada de la cuponera poner todas aquellas reglas que te gustaría que fueran parte de este intercambio de pues por qué no decirlo de favores de diversión ahí podrás aprovechar por ejemplo para decirle para usted cambiar su cupón deberá de haberse bañado antes algunas de esas cosas o como lo decíamos antes quizá no el día que nos hemos peleado eso no importa date la oportunidad de regalar a tu pareja pero sobre todo fíjate lo que voy a decirte pedirle a tu pareja algunas otras cosas que no te has atrevido a pedírselas pues bueno ahora se las puedes regalar y con eso invitarlo casi casi obligarlo a que ahora lo practique y lo hagan entonces hacer tu cuponera y regalársela a tu pareja este será tu juguete sexual de la semana pero por supuesto que también tenemos la tarea de la semana y la tarea de la semana hoy queremos invitarte a hacer algo un poco diferente y te vamos a dar ciertas instrucciones de cómo irlo planeando ahora queremos que pruebes esta otra parte tan divertida de algún rapidín y esta aventura muchas veces nos obsesionamos tanto con que los encuentros eróticos tengan que durar mucho tiempo pero hoy la tarea de hoy es tener un rapidín pero mira que rapidín Lorena mira la mayoría de las personas trabajamos y bueno tenemos cierto horario de comida que muy frecuentemente no lo respetamos pero bueno algún momento debe de estar de espacio dentro de la jornada laboral tu tarea será la siguiente preparar con tiempo ir ubicando algún lugar que consideres que pueda ser un buen espacio ya sea un motel algún estacionamiento algún espacio así que se preste tú sabes esos lugares que se prestan perfecto para la acción ese día preparar desayuno ya sea que saliendo pases a comprar algo rápido de comida y después pases por tu pareja a su trabajo puede ser ella o puede ser el según sea el caso vas si tienes el tiempo y los recursos suficientes a un motel o si no te vas a estacionar por ahí a tener un rapidín quiero decirles claro que tengan las prevenciones y precauciones necesarias para que esto no se convierta en un delito por favor pero bueno entonces disfrutarás de tu pareja rápidamente porque recuerda tiene una hora para salir ir no compartir regresar pero no te preocupes porque entonces cuando lo regresas a la oficina ya le das su sándwich o lo que hayas conseguido de comida y la verdad es que bueno después de haber comido otro tipo de suculento platillo la alimentación ya no resulta tan importante entonces bueno crear toda esta oportunidad ve por tu pareja a su trabajo llévale un rapidín y por supuesto terminen esta jornada laboral con una enorme sonrisa en la boca que te parece nuestra tarea bien y así mira cambias un poco de lo cotidiano sobre todo si ya viven juntos la pareja y ya te das cuenta si te gusta el rapidín y lo puedes hacer un poquito más frecuente claro y le vas perdiendo el miedo o sea de repente es como ay no que va a pensar ella o que va a pensar él y a veces el cuerpo de ella nada más es cuestión de que lo acostumbres un poquito y también pueda disfrutar del rapidín entonces entre toda esta historia y el prepararlo por supuesto que va a ser una muy buena alternativa para disfrutar un rico regalo entonces bueno escríbenos por supuesto a pregunta arroba robertamedina punto com para que nos cuentes cómo es que te fue alguna recomendación que tengas que darnos ya sabes búscanos en facebook como sexo con roberta y frecuenta nuestro canal en youtube youtube punto com diagonal robertamedina muchísimas gracias por estar aquí con nosotros lorena siempre un placer compartir y saludarte gracias a ti roberta por invitarme en este día tan tan especial para todos el día de san valentín del amor y la amistad este pero sobre todo el amor universal que se promueva que se promueva un poquito más no más con tu pareja hay muchas personas a las que amamos y que justo aunque se piensa que el día de san valentín la mayor derrama tiene que ver con la pareja informal o la pareja estable quiero decirte que la mayor derrama se va en los profesores en las mamás y después en las esposas entonces también no dejes de lado este gran pretexto que tienes para todos estos días acercarte a todos esos amigos que son importantes para ti que te han ayudado y decirles gracias hoy aprovecho para decirle gracias a todo mi equipo de trabajo que sin ellos no sería posible hacer este esfuerzo de sexo con Roberta un beso y un agradecimiento a César Espinosa a Nidia Gallo a Emma a Alberto pero sobre todo a mi equipo de producción a Lisette Razo a Selena Camacho a Can y por supuesto a todos los que hacen posible esto aquí en Unirradio TV muchas gracias todo mi amor a ti que noche a noche nos acompañas aquí en Sexo con Roberta gracias por permitirnos compartir búscanos en Facebook y sobre todo recuerda dar un beso y una sonrisa son cosas invaluables y por supuesto tanto hacen sentir bien al otro como a ti hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta ¡Gracias!